El hombre se construye a sí mismo. Esto es así y en todo caso si fuese así, ¿sobre la base de qué piensa usted que puede construirse un hombre a sí mismo? Todavía nos están llamando, agradezco de todo corazón, estuvo aquí el profesor Badía la semana pasada, un estudioso, nos ha informado y nos ha formado sobre muchos temas. Hoy, no cambie de canal, seguramente este programa lo vamos a repetir en distintos horarios. Tenemos yo, por lo menos tengo y seguramente lo van a compartir ustedes, el orgullo, la alegría del trabajo científico que se ha llevado a cabo, que ha tenido repercusión internacional en Cancer Cell, una revista donde lo que se publica ahí ya es un indicador, un eslabón más de la cadena estupenda del mundo de la ciencia para avanzar en esta enfermedad. Habría que desmistificarla. Pero bueno, hace 10 años tuve la ocasión, yo que entrevisté a más de mil científicos, de entrevistar a Natalia Rubistei. Me decía un colega de ella, jovencito, ella tenía 28 años en esa oportunidad. Su jefe al que hacía referencia es Rabinovich, ya lo vamos a tener a él aquí, seguramente tenía 34 años. Hoy están dos jóvenes aquí. Dos jóvenes que, en un momento importante de la vida de los argentinos, recibimos la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología que dirige mi amigo Lino Barañao. Lino Barañao, qué miedo tuve cuando lo nombraron Ministro de Ciencia y Tecnología, que pudiese esa función política afectar a este gran científico, experto en genoma, con el que he hecho programas con 200 jóvenes y él. Pero no, afortunadamente la labor de este científico y del Ministerio está dando resultados. Se abre la ventana a la esperanza. No hay crecimiento, no hay desarrollo, se ha dicho, sin ciencias. Entonces vamos a presentar a dos científicos jóvenes importantes. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Tu nombre y apellido? Diego Croci es mi nombre. ¿Vos sos Diego Croci? Sí. ¿Italiano? Creo que sí. Sí, en realidad sí. ¿Y tu nombre y apellido? Juan Pablo Cerliani. ¿Vos sos doctor en ciencias biológicas? Sí. ¿Los dos? Los dos. ¿Qué edad tenemos? 35 años. 35 años igual. Igual, 35 años. Igual, 35 años. Diego, acá, ¿dónde naciste vos? Porque esto es muy importante saber. Nací en San Andrés de Giles, es un pueblito en 100 kilómetros de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. ¿Papá, mamá vive? Papá no, mamá sí. Está muy orgullosa. ¿Sos único hijo? No, no, somos cinco. ¿Cinco hijos? Cinco hermanos. Dios, Dios. Qué labor de la mamá se llama. Sí, gran trabajo. Mamá Dorita. Dorita. Supongo que debe tener la emoción enorme, ¿no? Sí. ¿Viven acá? No, ella sigue viviendo ahí en Giles. ¿Dónde hiciste la escuela primaria, Diego? En San Andrés de Giles. En San Andrés de Giles. Escuela, sí. ¿Recordás a alguna maestra primaria? Mirá que si te está viendo a alguien se muere de emoción. Sí, recuerdo muchas, quizá no nombres, pero sí, tengo muchos recuerdos del colegio. ¿La enseñanza media, Diego? También en San Andrés de Giles. En San Andrés de Giles. En esa época, cuando yo empecé a estudiar, la figura de estudiar para ser científico no estaba tan clara, quizá, como creo que está ahora. Entonces, era más difícil, empecé estudiando periodismo, después me di cuenta que me gustaba la química, después terminé en la biología. Así que fue un camino bastante sinuoso, no fue tan directo. ¿Y la facultad, Diego? La facultad la hice en la Universidad de Río Cuarto. Estudié biología, licenciatura en biología en Córdoba. La Universidad Nacional de Río Cuarto, una universidad muy linda. Y ahí hice mis estudios universitarios y después ya volví a Buenos Aires a hacer el doctorado ya en el laboratorio de Gabriel. De Gabriel. Que en esa época estaba en la Facultad de Medicina. Estaba en la Facultad de Medicina, en el Hospital de Clínicas. En el Hospital de Clínicas. Bien, Diego, seguramente durante el transcurso del programa tenemos una hora. Nos vas a informar, nos vas a formar sobre este estudio que se ha llevado a cabo y que es un orgullo para todos los argentinos que haya ocupado la tapa de una de las revistas más prestigiosas en la materia Cancel Cell. Dentro de unos instantes vamos a hablar de esto. Vamos a conocer a tu colega. ¿Son amigos ustedes? Sí, muchos. Amigos vos. Bueno, ¿tu nombre y apellido? Juan Pablo Cerleani. Y soy de una ciudad que se llama Fraliz Beltrán, que es cerca de Rosario. Cerca de Rosario. Juan Pablo. ¿Sos rosarino? Soy beltranense. Ya a propósito. ¿Viste que los santafesinos nos dicen? Rosario te dice, sos de Santa Fe. No, yo soy rosarino. Sí, sí, sí. Rosario tiene esa particularidad, pero no, yo un poco más alejado incluso de Beltrán. Antes de entrar en un tema que como debe ser serio, pero en realidad esto de ser serio después lo vamos a discutir, ¿no? Pero, ¿sos hinchas de algún equipo? ¿Te gusta el fútbol? ¿Vos que sos tan estudioso? Miro poco, casi nada de fútbol. Soy de Boca, por una cuestión que mi abuelo era de Boca, pero la realidad es que no le presto mucha atención al fútbol. ¿Tu pasión está en la paz de los laboratorios? Parte sí es el trabajo y parte de la familia, lógicamente. ¿La escuela primaria dónde la hiciste? En Beltrán. A media cuadra de mi casa. ¿A tu media cuadra de mi casa? ¡Qué maravilla! Sí. ¿Mamá, papá viven? Mamá, papá viven. Mabel y Jorge. Mabel y Jorge, ¿cómo? Mabel y Jorge. Que viven allá. ¿Cuántos hijos tenés? Yo y mi hermano mayor. Un hermano mayor. Máximo. Deben estar re felices, muy orgullosos de vos. Muy, sí. Mi mamá es de las que empezó a recolectar los diarios y los recorta y los guarda. Sí. Y bueno, sos el fruto del amor. Sí. Lo que es para un padre y una madre. Sí. ¿Vos siendo tan jovencantos años tenés? Dijiste vos. 35. 35 los dos, la misma edad. Sí. ¿Tenés pareja, tenés hijos tal vez? Tengo un hijo, se llama Bautista, que viajo todos los fines de semana a verlo porque está allá. Bautista. ¿Cuántos añitos tiene? Va a cumplir cuatro ahora en abril. Juan Pablo, ¿y la escuela secundaria me dijiste entonces? En San Lorenzo, otro pueblo que está más cerca que Rosario de Betrán. Muy bien. ¿Y la facultad entonces? En Rosario. Es así, en la Universidad Nacional de Rosario. ¿En la Universidad Nacional de Rosario te recibiste de? Me recibí de licenciado en Biotecnología. ¿Licenciado? Licenciado en Biotecnología, una carrera nueva que salía y que era lo más parecido a lo que es Biología acá en la UBA. Ah, mira vos. Así que Gabi, Gabriel, Rabinovich, cordobés, vos de acá, provincia de Buenos Aires, vos de Santa Fe. Sí. Algún porteño de mosca. Bien, Juan, muy bien. ¿Y por qué sos científico vos? En realidad me metí por curiosidad, fue algo charlado con mi papá, en realidad. Yo quería hacer farmacia o bioquímica, que era lo más parecido a la biología que había allá en ese momento en Rosario. Y mi papá me dijo, mira que hay una carrera nueva que se abrió, fijate si te gusta. Y fui, me gustó el plan de estudio y comencé como cualquier chico sin saber de qué se trataba. Así que ahí hubo un padre educador, orientador, amigo tal vez. Mi papá es una persona bastante seria y difícil de llegar por momentos, como cualquier papá de la edad que tiene mi papá. Pero la realidad es que sí, el ejemplo es lo que marcaba la relación. Y fijate vos que en esa declaración que acabas de realizar, no significa para nada que no hayas seguido, que no haya habido esa unidad o esa unión para aceptar sugerencia de aquel que de alguna manera contribuyó con tu madre a traerte aquí. Este tema de las ciencias, yo fuera de cámaras les comentaba algo que lo tengo que volver a hacer. Pero antes de hacer eso, después le voy a pedir al director que lo ponga. Acá hay un librito que escribió mi amigo Paladini, no está, pero está. Que son los escritos y discursos de Bernardo Usai. No sé, seguramente ustedes lo deben saber, porque creo que estaba en la página del instituto, pero yo lo voy a mostrar, los escritos de puña y letra. Trabajamos en el instituto que fundó Usai, así que... Trabajamos en el instituto que fundó nuestro primer premio Nobel de Medicina. Siempre lo busco, porque... ¿Saben qué hago con los libros? Los lastimo a todos, miren. Todos los libros están muy lastimados. Amor a mi patria es el credo personal, escrito de puña y letra, con una pluma que se llamaba Cucharita o Cucharón, con tinta. Creo que es la que está en la entrada del instituto. Así es. Amor a la libertad, dignidad personal, cumplimiento del deber, devoción a la ciencia, devoción al trabajo, respeto a la justicia y a mis semejantes, afecto a los míos parientes, discípulos y amigos. Octubre de 1943, Bernardo Usai. Digo, antes de ingresar en esta... Yo voy a emplear un término, y ustedes sabrán disculpar a este periodista que no sabe nada de nada, común. Tenemos un tumor, nuestro sistema inmunológico se defiende, aparece una proteína, llamada galatina, que empieza a hacer unos despelotes bárbaros defendiendo al tumor. Esto, más o menos, de manera simple, sencilla, muy elemental, de una elementalidad que puede lastimar lo académico, lo científico. Comienza hace diez años este descubrimiento con el equipo de Gabriel Rabinovich, con esta chica, como Diego, a quien se le ocurre preguntar cosas y hacer cosas. Gabriel, refiriéndose a Rubinstein, que ahora está en Suiza, me has dicho, Diego, decía, esta chica fue el motor de este descubrimiento que también produce que la revista Cancer Cell escriba hace diez años sobre el tema. Y a vos, Diego, se te ocurrió preguntar por qué hay tumores que no responden a las terapias y se hacen resistentes. A través de esa pregunta, pareciera, se empezó a trabajar, a estudiar y avanzar en el tema. Entre los dos, les pido, a vos, Diego, nos den una información formativa. Este periodista no habla más. Bueno, sí, de hecho, surge a raíz del trabajo de 2004, en el cual veíamos como algo tangencial, un dato quizá anecdótico de lo que pasaba en ese trabajo, es que los tumores en los que se le bloqueaba esta proteína galactina 1, que vos nombraste muy bien, también tenían menos vasos sanguíneos. Y ahí es donde empieza la historia. De esa observación quizá casual o quizá anecdótica, empezamos a explorar qué pasaba con los vasos sanguíneos de los tumores. No hay respetuosidad de mi parte, interrumpirte. Para el gran público, necesita el tumor oxígeno, necesita sangre, para crecer y liquidarnos. Es esencial. Esencial. Para que cualquier tumor crezca, necesita abastecerse de oxígeno y de nutrientes, de hecho, a una tasa mucho mayor que cualquier tejido normal. Entonces, la necesidad de generar vasos sanguíneos del tumor es mucho más grande que la de cualquier otra parte del organismo. ¿Y entonces? Entonces, bloquear esos vasos sanguíneos era una buena idea a priori para eliminar a los tumores. Coartamos la capacidad de tener oxígeno y nutrientes, el tumor no puede crecer. De hecho, se desarrollaron durante los últimos 20 años muchas estrategias para combatir a los tumores en ese sentido, bloquear la angiogénesis tumoral. Se encontraron muy buenas estrategias, hay muy buenos tratamientos al respecto, pero lo que se vio en estos últimos 5 o 10 años que empezó la terapéutica contra los tumores en ese sentido, que algunos tumores se volvían resistentes. Es decir, pese a estar tratados contra agentes que generan angiogénesis, los tumores seguían generando angiogénesis, seguían generando vasos sanguíneos y seguían creciendo. Entonces, la pregunta era cómo y por qué y qué podemos hacer al respecto. Y ahí es donde nuestros estudios se cruzaban con la clínica, con las observaciones clínicas que había en ese momento, esto hace unos 4 o 5 años y empezamos a explorar cuál era el mecanismo a través de los cuales estos tumores podían generar resistencia al tratamiento. Y ahí es lo que, bueno, ahí encontramos un mecanismo que está involucrado a la galactina 1, que es esta proteína de la que hablamos en este mecanismo y vimos que cuando bloqueamos esta proteína galactina 1 hacemos que los tumores que son resistentes al tratamiento se vuelvan sensibles automáticamente. Con lo cual, encontramos el mecanismo molecular por el cual los tumores desarrollan resistencia a esta terapia puntual y también proponemos, en ensayos preclínicos, estudios en animales de laboratorio, una posible forma de evitarlo. Eso es, en resumen, lo que encierra este trabajo. ¿Y tu trabajo para el gran público? ¿En qué consistía? En el día a día, te referís. Y de a poco, viendo todos los días, ir tratando de escular este mecanismo, o sea, tratar de entender por qué los tumores secretaban tanta proteína como galactina 1. ¿Qué hacía galactina 1 cuando se unía a las células de los vasos sanguíneos? Lo que sabemos es que cuando se une a las células de los vasos sanguíneos, esta proteína las estimula a crecer. Y queríamos saber por qué, queríamos ver a nivel de la fisiología, ya a nivel celular, qué estaba pasando en esa célula. Y eso nos llevó a entender todo ese sistema complejo de engranajes, por decirlo de alguna forma, nos llevó unos cuantos años, hasta que teníamos la respuesta. En medicina, René Favaloro decía que hay que reemplazar el yo por el nosotros. En ciencias es inevitable. Es una cadena que tiene eslabones en todo el planeta científico. Este descubrimiento, esta investigación de ustedes, nuestra, de los argentinos, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de esta labor de los científicos nuestros, criollos, como dijo bien Lino Barañao, el ministro, contribuye a seguir avanzando. ¿No es así, Juan Pablo? ¿Cuál ha sido tu labor, Juan Pablo? Sí, yo fundamentalmente lo ayudé a Diego y obviamente a Gaby, que es el jefe del laboratorio, más que nada en los ensayos en animales de experimentación, todos los días había que ir al biotero, inyectar los ratones, ver qué les pasaba, después hacerles autopsias cuando terminaban los ensayos. Y como dijo él, es un día a día, no es que nadie tiene una tarea específica dentro del grupo. Si bien fue la tesis doctoral de Diego, nadie se encarga de una cosa en particular, sino que todos ayudamos en todo lo que podamos. Todos ayudan. El trabajo en equipo. ¿Cuántos son, Juan Pablo? En el laboratorio físicamente que está en el Instituto Ibime, debemos ser alrededor de 10, 12 personas. En total, Gaby tiene otro grupo también en la facultad de Sactas, en la UBA. En total debemos ser alrededor de 20. Dos científicos argentinos. Voy a emplear un término que tal vez pueda no ser agradable para algunos. Son dos jovencitos. Tienen todo... No tanto de Diego. ¿Qué me haces a decir, Diego? No, gracias, Diego. Gracias. Bueno, yo te decía fuera de cámara, les comentaba a ustedes, en una oportunidad una colega en ciencias, periodista. Le hace una entrevista a Rita Montalcini, premio Nobel de Neurología, que trabajó hasta los 102 años, murió los 113 el año pasado. Y la periodista de 35 años... La nota se la hizo a los 95 años, cuando Rita Montalcini, premio Nobel de Neurología, trabajaba nueve horas diarias. Iba al laboratorio y a la facultad. Entonces va la periodista y le pregunta, está grabado esto, ¿qué haría usted si tuviese 20 años? Se la quiso comer, Rita Montalcini. Se le avanzó... Le dijo, señorita, lo estoy haciendo. El cerebro sí se usa, no muere jamás. ¿Lo entendió? Rita Montalcini. Bien. Gabriel Rabinovich. ¿Dónde está? Entre paréntesis y está en el exterior. Ahora está en el exterior, está dando clases en el exterior, creo que en España. ¿Qué significa entonces esta etapa que ha ocupado la labor de ustedes, que ahora tiene repercusión internacional? ¿Qué significa para usted? En lo personal supongo que, y para de sus familias, de sus amigos, un orgullo inevitable, una felicidad, una alegría. ¿Qué significa para la ciencia argentina? ¿Qué significa para ustedes? Desde la visión de ustedes. Personalmente, nosotros, el tipo de trabajo que hacemos no es para que seamos tapas, sino para un aporte a una sociedad científica. no pretendemos ser tapas, si bien lo fuimos porque nos propusimos, pero la idea fundamental no es ser tapa de nada, sino que es aportar un salto más en la ciencia. Lógicamente, la satisfacción que tenemos nosotros es por el trabajo en sí, por el volumen de trabajo, por la seriedad del trabajo, más que por la tapa. ¿Qué significa para la seriedad del trabajo? Sí. Perdón, creo que, como decía Juan Pablo, creo que lo más importante es el aporte a la posibilidad de que otros tomen de algún modo la información que nosotros proponemos en este trabajo y la usen para responder a otras preguntas o ampliar el conocimiento en este caso de la biología tumoral que a la larga va a llevar a la generación de nuevos tratamientos, de nuevos medicamentos. Bueno, dentro de los instantes vamos a continuar, nos van a informar ustedes, nos van a formar sobre el tema. También les voy a preguntar en lo personal si se han construido a sí mismos, si la construcción de un ser humano a sí mismo es una realidad, es un pensamiento loco de este periodista, si en todos los casos si un hombre se construye a sí mismo sobre la base de qué, lo hace, ¿cómo lo hace? Y por supuesto las preguntas que se dará a mucha gente, ¿qué aplicación tendrá esto en lo inmediato? Si es que lo inmediato en la desesperación de aquel que está viendo este programa o ha leído los diarios o se ha informado a través de otros medios de este descubrimiento, ¿cuándo va a llegar a la farmacia? Como dice Gabriel Rabinovich, quisiera ver en la farmacia un medicamento que tenga que ver con lo que nosotros hemos estudiado, investigado, eso dentro de los instantes sí, como... Bueno, yo tengo la enorme alegría, no sé por qué, la directora me pone impertinito para que sonría, porque la seriedad no es incompatible con la simpatía ni con la sonrisa ni con la alegría de vivir y el hecho de que sean científicos no quiere decir que sean serios, serios en cuanto a la responsabilidad, a la pasión, le voy a preguntar después si hay pasión realmente, como suelo preguntarle a los científicos, si es solamente estudio, estudio y pasión, ¿cuántas horas laburan en términos porteños? ¿Cuántas horas trabajan? Si es que trabajan horas, ¿eh? Yo recuerdo que Natalia, porque estuve viendo el programa de hace 10 años antes de verlos a ustedes con ella, donde me decía que bueno, que había que trabajar muchísimo y que a veces trabajaban incluso de una desesperación hasta de noche, estaba con el marido acá, no sé cómo estar ahora, ese día en el estudio. Hacemos una pausa nada más, no cambie de canal, lo que hoy dice este periodista no vale, pero lo que dicen los jóvenes científicos vale mucho para la ciencia, que en definitiva es para el mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de nosotros. Coto, yo te conozco, ahora conocenos vos. Hospital Alemán, el único que usted elegiría sin dudar. Hotel El Pescador, el mejor servicio con todo el confort y calidez que usted y su familia se merecen. Ubicado frente al mar, dispone de salas de cine, de juego y solarium, a sólo 50 metros del muelle de pescadores y seis cuadras del centro de Marejo. La mayor comodidad y relajación para estas vacaciones. La Magistral, fábrica de pastas artesanales. La Magistral, Avenida La Plata, 434, pedidos al 4958-2009. Taller Mecánico Osvaldo, reparación integral de automóviles. Taller Osvaldo, su mecánico de confianza. Hotel Americano, la mejor opción en la ciudad de Buenos Aires para el hombre de negocios y la familia. Conózcalo en www.hotelamericano.com.ar Otollo, un ambiente acogedor y una cordial atención lo invitan a disfrutar de la mejor comida española. Un restaurante para ir y volver. Medallas y barra, calidad en pins, llaveros, medallas, platos, plaquetas, grabados, matrices y artículos publicitarios en general. www.medallas.com.ar Águila Dorada, el mejor servicio ejecutivo directo a Mar del Plata, Corrientes, Chaco y Formosa. Teléfono para consultas y reservas, 0800-333-2088. Las mejores delicias peruanas las encontrás en el restaurante Delicias, en el corazón del barrio de Congreso. Abierto todo el día, un ambiente familiar pensado para tu paladar. Unión Docentes Argentinos, UDA, desde 1954, acompañando la educación del presente y el futuro del país. www.sindicatouda.com.ar Restaurante Pipo, marisquería, pastas y parrillas, estacionamiento propio, la mejor atención, servicio de excepción, calidad en cada mesa, sabor y aromas inigualables. Pipo lo espera en Estrobel 83, San Bernardo. Les decía fuera de cámaras a los jóvenes científicos que nos honran con su presencia en el día de hoy que yo que entrevisté más de mil científicos desde el El Duarre, Eugenio Cacerrote de Lusti, Barañao, no sé, tantos, Paladini, tantos amigos, Juan Carlos Parodi. Sentía ante ellos, tengo tanto respeto, tanto, tanta admiración, tanta valoración. Hago de ellos que tal vez a ellos la humildad, yo soy socrático, la humildad y la bondad son ramas de la inteligencia, que la sociedad moderna y contemporánea no lo haya entendido. Cuando yo le decía fuera de cámaras, le iba a decir a los jóvenes científicos, descubridores, criollos, palabras que usted hizo, me llamó la atención y me gusta, Nino Barañao, un descubrimiento más, que va a una contribución para seguir luchando contra esta enfermedad, cuando es casi flagelo a la enfermedad a la que le tenemos tanto temor, que es el cáncer. Y yo les decía, una vez se ve a un científico y cree que todo es demasiado serio, demasiado cerradito, le siento a una carta que Pastor, entre tantas, le mandó a los estudiantes que amaba, les dice, decir como los materialistas que la muerte es el fin de todo, es insultar al corazón humano. A mí me sorprendió que un científico, ¿no?, de esa talla, pudiese tener esa filosofía de vida, ese pensamiento también elevado en el plano espiritual. porque suele calificarse un científico, un materialista, un tipo que suavemente no ve nada, pero vos tenés familia, Diego, y me dijiste fuera de cámara, si yo no nombro a mi familia, ¿qué hace Jorge? me dijiste, así que te pido disculpas. No, por favor. ¿Tu familia? Sí, sí, tengo a ti, mi mujer, y dos hijos, Dante, de ocho años, que me ayuda mucho en mis tareas de científico, es un gran pichón, el científico, y Lucio, que tiene tres años, que están también muy contentos y son el combustible que hace falta a veces para poder meterse en una profesión como esta que requiere tanto sacrificio. Sí, y hubo tan grandes, hubo muchos científicos muy importantes que no vienen, podría nombrar a varios que trabajaron con la mujer, bueno, el propio poster, la mujer le tenía que llevar la comida y ponerse en la boca, una cosa de loco, parece increíble, pero bueno, y entonces, tu compañera, ¿qué hace? Nati, es de formación científica también, en microhíbrida, no se dedicó a la actividad científica, pero... ¿Ahora es educadora? Es, no, es, trabaja, y trabaja también, y te acompaña en esto, y vos a ella, qué lindo eso, siempre, sí, que me encanta, y bueno, hay que nombrarlos, así debe ser, hay que revalorizar el sentido de la familia, digo yo, aunque a veces esto está fuera, dice, pero ¿qué dices? este hombre, ¿para dónde se va? Me parece que, que es importante, bueno, ustedes hacen música, ¿quién de los dos hace música? Intentamos a ver si, como hobby, ¿no? Como hobby, no, o sea, pero sí, nosotros dos, y tenemos varios, de nuestros compañeros, del laboratorio, y de otros laboratorios, del mismo instituto, nos juntamos a, a tocar música, a divertirnos, a charlar, Juan Pablo, te quiero preguntar, a vos, que es lo mismo, Gabriel, un personaje notable, de 44 años, que está al frente, del departamento, de inmunopatologías, del instituto, hizo en un reportaje, que le hizo mi colega, y amiga Nora Bá, dijo una cosa tan maravillosa, qué valoración estupenda, hace Gabriel, de la amistad, toma la amistad, y en todo caso, ¿qué es eso para ustedes, los científicos, para vos, Pablo hoy? Sí, Gaby tiene esa particularidad, de que, por lo general, la gente que trabaja con él, es, no sé si es amigo, algunos serán, otros son muy cercanos, pero, es fundamental, que en el día a día, haya una relación, afectuosa, si no, Gaby en ese sentido, le cuesta más trabajar, cuando la relación es más fría, entonces, eso hace que todo el laboratorio, en sí, sea, sea lindo ir a trabajar, porque, porque, lógicamente, más allá de ayudarnos, la relación es, es muy amena, durante todos los días, y la amistad para nosotros, es la amistad como para cualquiera, no hay, no hay, no hay diferencia, yo, sigo teniendo amigos de Jardín, en Beltrán, por ejemplo, que los sigo viendo. Diego, ¿cuántas horas trabajas por día, o trabajas en este día? No las, no las juntamos, pero, claro, es difícil, hay días, en realidad, como no muchas otras profesiones, es como que nunca dejas de, de trabajar, porque la parte, el momento del día, en la que no estás en, en la mesada, trabajando en el laboratorio, hay, hay épocas que estás pensando, constantemente, o escribiendo, o escribiendo, o, en el laboratorio, además nos gusta estar, entonces, es como difícil definir, les gusta estar, sí, es un lugar en donde nos gusta estar, entonces, ¿qué es la pasión? Además del estudio, de la investigación, ustedes son investigadores, la magia, la atractiva, de la investigación, pero, Juan Pablo, digo, ¿se requiere también pasión, por lo que se hace, o, 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 es exagerado, lo que yo pienso de ustedes, o de cualquier actividad en la vida? Yo creo que, en general, se aplica a cualquier actividad de la vida, o sea, si no, si no sentís pasión, por lo que haces, sea, trabajo, o, o relación, de pareja, si no sentís pasión, creo que, que se termina, rápido. Sí, estoy de acuerdo. Hay un corto, que han hecho ustedes, vamos a acercar al público, me lo pide la directora, que lo haga, que yo lo vi fuera de cámaras, me pareció estupendo, hoy los veo, vestidos, de manera informal, moderna, muy modernos, muy jovencitos, y ahí se han puesto el chambro, el chambro, gardeliano, se han vestido, que le jera muy bien, hay que verlo, yo comparto, le pido al público, para ingresar, en este tema, en este descubrimiento científico, realizado en nuestro país, la República Argentina, para el mundo, esta contribución, de jóvenes científicos, porque también lo es, el director, de este instituto, de inmunopatología, Gabriel Rabinovich, tiene 44 años, nada más, los que lo secundan, aquí, son 15 ustedes, en total, me dijeron más o menos, el equipo, en el equipo, en el IBIME, en el instituto, somos 12 aproximadamente, es importante aclarar, que en el IBIME, creo que no sé si lo dicen ustedes, ahí estuvieron dos grandes, claro, es el único, el único instituto, por el que pasaron, dos premios noves, ni más ni menos, nada menos, nada menos que, al que yo hago referencia siempre, Bernardo Zay, y el otro fue Milstein, ¿no? No, de Loar, de Loar, de Loar, perdón, perdón, Milstein es otra historia, que ya he hablado, era muy duro, este hombre le hice un reportaje, fue el reportaje más duro que hice, pero, me quedo con Zay y de Loar, no hago diferencia, pero, que no se enterará, que no se enterará, que no se enterará, mire, este es un corto que dura, directora, dos minutos, dos minutos, dos minutos y medio, donde nos vamos a ingresar, nos van, en el tema, del que nos están hablando, dos jóvenes científicos argentinos, Juan Pablo y Diego. Adelante, señor director, por favor. Gracias por ver el video. Llegaron noticias Ha logrado escaparse una vez más ¿Cómo es posible? No entiendo Si el bloqueo del BGF logró ser efectivo en numerosos casos Como el cáncer colorectal Cáncer de pulmón, hepatocarcinoma Sí, pero no te olvides que en otras ocasiones Logró escaparse por diferentes mecanismos Al simplemente no responder a la terapia O al adquirir mecanismos de resistencia En respuesta al estrés inducido por la propia terapia Mirá, en los archivos tenemos evidencia que En numerosos casos factores de crecimiento soluble Lográn ser la causa Como interleuquina 17, el BGF Cielo de las miloides supresoras Sí, muchachos lo tenemos Hemos encontrado la causa Al parecer esta vez los culpables Son las interacciones entre elestinas y glicanos Particularmente galactina 1 Que al interactuar con N glicanos complejos Del receptor de BGF Dispara la activación de señales Que llevan a la generación de nuevos vasos sanguíneos Lo tenemos Para, para Deberíamos buscar un agente terapéutico Capaz de bloquear la interacción de galactina 1 Con glicanos y así atraparlo Sí, por supuesto Podríamos utilizar un anticuerpo bloqueante Antigalactina 1 para neutralizarlo ¡Vamos! 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 Maravilloso Realmente cuando me causó mucha gracia y también orgullo Muy importante Pero muy importante La ciencia debe Los científicos Hace muchísimos años Que lo venimos sosteniendo Deben acercarse al gran público Y el gran público Debe Concientizarse sobre la importancia Que tiene el avance científico y tecnológico En el crecimiento y en el desarrollo de los pueblos Reitero que afortunadamente entiendo Si ha abierto una ventana a la esperanza De esto ¿Qué sigue Diego? ¿Cómo sigue esto ahora? El siguiente paso Nos excede un poco A nosotros como laboratorio de investigación Igual estamos muy involucrados En todo lo que viene Que es Pasar de De estos hallazgos A nivel experimental preclínico O sea en animales de experimentación A posibles usos En humanos O sea La herramienta terapéutica Que es el anticuerpo monoclonal Que bloquea Galactina 1 Ahora hay que humanizarlo Que es un proceso técnico Que hay que hacer algunos cambios químicos A la molécula Para que pueda ser usada en humanos Y luego empiezan una serie de estudios De toxicidad De Farmacocinética A ver cómo se distribuye Que se yo Para después luego sí Si todos estos pasos se cumplen con éxito Pasar a A ensayos clínicos Con pacientes humanos Reales Que ese es el gran objetivo Digamos De todo este trabajo Juan Pablo A nosotros nos ven también muchos jóvenes Porque A veces de la competencia latinoamericana De agua, energía, ambiente y minería Que hacemos Hemos hecho también Un programa Se llamó Encuentro del Saber Con Chicos de toda Latinoamérica Porque hay que leer La computadora es muy importante Hay que leer Y También hemos hecho Programas de educación agropecuaria Siempre con jóvenes Que a quienes de alguna manera Le hemos tratado De informarles Informarlos En el sentido Que hay que estudiar Carreras matemáticas Física Química Informática Biología Porque son las materias Que los pueblos necesitan Tenemos muchos abogados Muchos contadores Los amigos de ustedes Los familiares Psicólogos Tenemos psicoanalistas Que todo grupo Pero necesitamos Son científicos Damos Que dedicarse A esto Y vos Juan Pablo Lo mismo para vos ¿Te imaginabas que A esta edad Ibas a acompañar Y formar parte De un trabajo De investigación Que tiene Repercusión internacional ¿Imaginabas una cosa así? No La realidad es que Nunca me lo imaginé Jamás Ni Desde cuando empecé a estudiar Ni cuando empecé a trabajar Nunca me imaginé La repercusión Que tuvo este trabajo Si bien Lógicamente Es algo muy importante Este Nunca pensé Que iba Que iba a explotar Como Como explotó En los medios No La realidad es que no Pero Lógicamente Como te decía antes No trabajamos Para eso La realidad Está bien Que se difunda Este Porque la gente Tiene que saber Que es lo que hace Un científico Y Porque Todos tenemos sueldo Este De la nación Ya sea por becas O por ser parte Del plantel De investigador Del CONICET O sea La gente tiene que saber En que En que Va la plata Este Y por eso nos gusta Venir a A tu programa O a las radios Este Para que Que se enteren Como es un Un trabajo científico Y Y la calidad de científicos Que hay en el En el país Hay muchos Buenos científicos En nuestro país En Bernardo Uzey Cuando se muere Orias Era ¿No? Un discípulo amado Da un discurso Frente a los restos Y dice algo así Muy polémico Los pueblos Más primitivos Solo admiran A los guerreros Y a los políticos A veces Ufanan De sus artistas Pero solo cuando Se elevan Culturalmente Respetan Valoran Admiran A los pensadores Filósofos Y hombres De ciencias Eso Frente a los restos Y Digo vos Te grías Del país No A perfeccionarte De algún lado No 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 La verdad es que no Personalmente no Por cuestiones personales Y por cuestiones también académicas Siento que no 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 me hace falta O sea No siento la necesidad De una formación En el exterior Para Para Satisfacerme académicamente Creo que Que en Argentina Como decía Juan Pablo Tenemos Recursos humanos Sobresalientes Y Y no es necesario Irse al exterior En busca de De conocimiento Por si De alguna forma Así es Y Gabriel Rabinovich Tu jefe No se fue Y ya tiene siete patentes O no sé A nivel internacional ¿No es así? Seguro Sí Seguro Y Bueno eso Quizás Sí Entiendo Y es válida La gente que va en busca De Quizás sí Otro tipo de recursos Como recursos técnicos O recursos Equipamientos Y para poder Desarrollar su trabajo En un contexto De mucha más celeridad En cuanto a tiempo Pero En cuanto a ideas Creo que en Argentina Tenemos Sobrado material Pensante Como para generar Nuestras propias ideas Resolver nuestros propios problemas En todo el país Hace un montón de De Tantos Hay Cientos Miles de jóvenes Científicos Que Que en todo el país Están trabajando Sí, sí Somos Más de Hay más de mil becarios De Conicet Seguramente Qué dato interesantísimo Este para el gran público Hay más de mil becarios También Eso nos conecta Pero a veces No nos comunica Claro Sí Eso que me hace Algo que te quería Preguntar también Es A Natalia Rubí Rubí ¿Ten la conocés? Sí Yo Empecé a trabajar Cuando ella Dejaba el laboratorio Ella terminó su doctorado Cuando yo empecé el mío Tuvimos unos meses Solapados Donde ella me Cedió Su línea de investigación Bueno, menos mal Que vos no fuiste periodista Nos quedamos sin la burra Nosotros Pero afortunadamente Es un gran científico Entonces te hago una pregunta Como periodista ¿Qué me podés decir? Me podés decir Un chimentito ¿Qué está haciendo Ella en Suiza? Nati Cuando se fue al laboratorio Se fue a trabajar En la Facultad de Ciencias Exactas Sí De la Universidad de Buenos Aires Y estos últimos Dos o tres años Se fue a hacer Una estadía Como investigadora A Suiza Hasta donde sea No estoy muy seguro En qué trabaja Pero siguió trabajando En temas de De regulación Génica Seguramente Estaturado Este acontecimiento Sí, sí Segura De hecho Va a aparecer en pantalla Sí, sí Nos ha saludado Nos cruzamos En el ambiente En el mundo académico Si bien somos muchos También es muy chiquito Entonces nos cruzamos Eventualmente en congresos Y nos vemos Y vos Juan Pablo Me pide la directora Un corte ¿Le hago la pregunta ahora O voy al corte? Te hago la pregunta Y me la contestás Cuando volvamos ¿Vos te vas a ir del país Y te presenta alguna oportunidad Para especializarse Y volver ¿Me lo comentás después? Hacemos una pausa No cambies de canal Por favor Reparar cañerías subterráneas Dejó de ser un problema Forever Pipe Las inspecciona por dentro Con un robot Teleguiado por computadora Y reconstruye totalmente Su estructura Saneando así Cloacas Acueductos Y gasoductos Rápida y eficazmente Forever Pipe Reconstrucción Caños Sociedad Anónima La respuesta La respuesta ideal Apart Hotel y Spa Congreso 71 amplios departamentos Totalmente equipados Esperan al visitante Para que se sienta Como en su casa Conozca su distinguido Servicio de Spa Y todas sus propuestas www.apartcongreso.com.ar Editorial Santa María 15 años al servicio De la comunidad Pasión por la palabra Literatura de formación Y orientación Publicaciones Que promueven la espiritualidad Y el bienestar Hotel Internacional New Seaboard San Bernardo 50 habitaciones Con vista al mar 2 suites Y 10 departamentos Sauna E hidromasaje Piscina cubierta Piscina cubierta climatizada Frigobar en la habitación Servicio wifi En todo el hotel 12 pisos con todo lo que su bienestar exige Pizzería Don Corleone Disfrute de las más sabrosas pizzas A la piedra de San Bernardo Tradición, calidez y experiencia Más de 40 gustos de pizzas Descúbralo en www.pizzadoncorleone.com.ar Brown SRL Empresa de transporte Modernas unidades doble piso El máximo confort El mejor servicio a bordo Climatización Seguridad en cada viaje Esquina de las flores Alimentos para la salud Combina armónicamente El sabor de la cocina tradicional Con la innovación tecnológica Gurruchaga 1630 www.esquinadelasflores.com.ar Confitería La Santa Teresita Caterings institucionales Organización de eventos en general La Santa Teresita Sarasa 816 Ciudad de Buenos Aires Status La mejor comida típica del Perú en Buenos Aires Status Virrey Ceballos 178 A 50 metros del Congreso Sobre la avenida Rivadavia Hotel 1 Buenos Aires Suites Brinda a sus clientes bienestar Y satisfacción durante su estancia Lalo de Buenos Aires El rincón de la ciudad Que mezcla la cocina tradicional porteña Con la historia y cultura Del viejo boliche de Bachín Mística, esencia e identidad En un punto de reunión inconfundible Te presento el Club del Maestro En donde encontrás todos los libros Y recursos necesarios para tus clases Este club fue creado por Lesa Editorial que tiene 30 años de trayectoria Los encontrás en nuestra web Y en todos los kioscos del país Sumate al Club del Maestro Y a Lesa Marisa Marisa, fábrica de pastas Restaurant, parrilla Comida para llevar Los platos más deliciosos La mejor atención y calidad Sabores únicos Marisa lo espera en Chiosa y de la reducción San Bernardo, partido de la costa Nos estoy llamando como son jóvenes Juan Pablo y Diego en pantalla Usted está apreciando Están saliendo a cada instante El nombre, el apellido El cargo La función que ocupan La profesión que han elegido Con tanta inteligencia Con tanta pasión Con tanto éxito Es la palabra que no se usa Pero es la realidad Y me queda la última parte del programa Para ver si esta cosa loca Que yo me pregunto Juan Pablo ¿Cómo te has construido a vos mismo? Si este hombre se construye a sí mismo Y en todo caso Si esto ha sido así en tu vida Juan Pablo ¿Sobre la base de que fuese? Creo que sí Antes te pregunté Si te ibas a ir del país Y no la gente va a ir Pero usted le hizo una pregunta Y después me va a criticar Diego que es periodista también La realidad es que no No me iría No me fui No me iría No siento, como dijo Diego La necesidad de tener que irme A otro país A buscar conocimiento O sea que acá está todo preparado Para seguir vos Avanzando en tu profesión En tus investigaciones En todas aquellas cosas Que se vayan ocurriendo De hecho Hoy por hoy Tenés acceso a muchas cosas Que muchos científicos Antes iban a buscar afuera Correcto Entonces Es un poco y un poco Es algo personal Y es algo académico Que por las dos cosas No me iría El intercambio científico Hoy a través de la tecnología Está al alcance De cada uno de nosotros Y usted es un especial Lo que hace que no es necesario Ni siquiera Esperar un congreso Ir a ver todo Muchos los toman Como algo personal De una experiencia De vivir afuera Pero nada más que eso Bueno La pregunta entonces Y vuelvo a ella Para cerrar el programa ¿Te has construido vos mismo? ¿Esto es así? ¿Es una ocurrencia loca De este periodista Que transita Por un camino filosófico? Coincido con que Hay que construirse Y hay que madurar Y hay que Y hay que renovarse Todos los días Parte de eso Te lo da Este La educación familiar Que te dieron de chiquito Y en base a eso Creo que vas evolucionando Ya sea por relaciones Personales Cuando tenés Amigos Cuando tenés compañero De trabajo Cuando tenés un hijo O sea Creo que sí Que se va haciendo Día a día Un padre severo Ha tenido Juan Pablo Pero que no ha sido Obstáculo Para que él tomase Severo no Era Serio Sí Muy serio Muy honesto Y muy trabajador Eso es lo que siempre Voy a recordar De mi papá Y mi mamá Es exactamente igual Igual Un hijo Inteligente Afectuoso Que tomó La orientación Que ese padre Serio le daba Y acá está Sí Fue más que nada Un consejo Un consejo Que es como Creo que tiene que ser Que vos tomaste Sí Qué orgullo Para tu madre Ha sido un gusto Muy grande San Pablo El gusto Créeme que fue De nosotros No te vas a poder Librar fácilmente De mí Diego Porque la editora Me va a correr A vos te pregunto Lo mismo Menos mal Que no fuiste Periodista Para nosotros Sí No sé por qué Diego Claro Que sos un capo Diríamos En lo tuyo Como lo dijo Juan Pablo Me cuesta un poco Más Entenderlo Yo en algún punto Pienso que sí Porque uno es Lo que ha hecho De sí mismo Digamos Pero A veces A ver Pienso que no Me construía a mí mismo En términos De un objetivo Final No es que yo tenía Mi objetivo Era esto Que me está pasando Ahora Sino que se fue Construyendo a raíz De pequeños Objetivos Que me fueron Llevando hasta Hasta acá Pero Sí creo que es Importante Que cada Uno debe hacerse Responsable De lo que De lo que es Y de lo que quiere ser Y de lo que anhela ser En ese sentido Sí creo en la construcción Personal Y después Como decía Juan recién Es muy importante En dónde uno Creció Y en qué ambiente Uno Se formó La palabra Cortita Un periodismo Que no me gusta Pero Pim Pong Cortito Compromiso La palabra Compromiso Que representa Para la ciencia Para vos Para la vida Para Diego Para Nati Para ustedes Que es la palabra Compromiso Y es Muy importante Es una Para mí es una responsabilidad Compromiso Es igual a ser responsable En todo aspecto En todo aspecto Y el trabajo Y el trabajo Es muy importante Y algo que disfruto mucho Y el amor Es parte de lo que se disfruta De la vida Sin amor Creo que Nadie puede Tener logros muy grandes Jóvenes Jóvenes científicos Muchachos Muchachos Permítanseme El título Aunque La manera De expresarme De pronto De una persona Grande Muchísimas gracias De todo corazón Siento un enorme orgullo Por ustedes No se van a librar Fácilmente de nosotros Sigan trabajando así Por ustedes Por sus familias Por la patria Palabra que no se usa Pero que para usted Usaba Por sus familias Por sus amigos Y por todos aquellos Que necesitan avanzar En la ciencia Para mejorar La calidad de vida De todos los seres humanos Muchísimas gracias Muchas gracias a vos Que tengan muy buenos sueños Si bien una parte Del programa Nada más Y seguramente En algún momento La directora del programa Mabel Martínez Dispondrá Por determinadas circunstancias Volver a repetir En los distintos horarios